Y por segunda semana consecutiva Los Pumas aparecen como en el mejor gol De la jornada, la jornada 2 Hubo dos muy buenos de parte de Pumas Pero hay que elegir uno Y me quedo con el segundo, el golazo de García La manera en que la recibe Y como manda un bazucaso Se ve hermosa la raya La pone a segundo palo Y con eso el equipo de Pumas hacía el 2 a 1 Bien por los Pumas Que siguen intratables Irreconocibles los Pumas, eso que los desarmaron Por ahí unos andaban argumentando que No tenía equipo con qué Y ahorita estamos viendo que los Pumas la verdad Jugando muy bien y regalándonos unos auténticos golazos Bien por los Pumas, Marco García El gol de la jornada número 2